Alrededor de 15 personas participan del taller de elaboración de velas artesanales que desarrolla INSAFOR en las instalaciones del Centro Municipal de Prevención de la Violencia del Municipio de Usulután. Ellos trabajan con diferentes materiales para la elaboración de velas, como es la esterina, con lo que es cera, están aprendiendo las diferentes técnicas y cómo derretir lo que son esos tipos de materiales y poderlos manipular y poder crear velas de buena calidad. Porque la creación y la elaboración de velas no es tan sencilla como podría parecer, sino que tiene sus técnicas y esas técnicas son las que están aprendiendo en este curso. Los talleres que se desarrollan de manera articulada entre la Municipalidad de Usulután e INSAFOR no tienen costo para los participantes, únicamente deben ser mayores de 16 años para poder formar parte de estos. Esto es una solicitud que hacemos nosotros como Alcaldía, lo que es el INSAFOR, en algo que se llaman proyectos especiales, en el cual INSAFOR evalúa lo que es el proyecto y decide asignarlos, en este caso a la Alcaldía, para ser ejecutados. Eso significa que por parte de los participantes no hay absolutamente ningún caso. Este curso durará 16 días y se pretende finalizar a mediados del mes de junio y posterior a esto los participantes contarán con mayores conocimientos para poder iniciar un emprendimiento o sumarse al mercado laboral, informó para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez.